Cristianos con tatuajes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es pecado que un cristiano tenga tatuajes? ¿Es bíblico? ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre esto? Ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. Antes de comenzar, le recuerdo a que se suscriba a este canal y presione la campanita de manera que pueda recibir notificaciones cada vez que subimos videos nuevos y anunciamos material como libros, cursos gratis, etc. Sí, también quiero decirle que tenemos un libro titulado Jesús sin religión y yo se lo quiero regalar junto con el curso totalmente gratis y también el libro 40 profecías cumplidas. Una vez que usted está dentro del curso, usted va a ir viendo el proceso en cuanto a cómo voy escribiendo el libro y usted inclusive va participando de esta experiencia y al final del curso, ya que el libro está editado, usted lo descarga gratis. Es algo que hemos hecho por primera vez y es una bendición porque todos los lectores han sido parte del proceso y han estado experimentando y comentando en cada en cada capítulo del libro y cada capítulo del libro también trae un video. Entonces usted va llevándose la experiencia completa Jesús sin religión. Ahí está el enlace debajo y hoy mismo usted puede descargar esto 40 profecías cumplidas. Ahí le dejo otra vez, ahí le dejo el enlace, bueno, entrando en el mensaje, cristianos con tatuajes es correcto, es pecado. A nosotros nos llegan preguntas, personas nos han preguntado si es pecado que un cristiano tenga tatuajes, sus pastores, algunos pastores lo dicen desde el púlpito. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y nosotros en realidad, bueno, yo no tengo tatuajes, usted puede ver que aquí no hay nada por ningún lado, pero en nuestro equipo, algunos miembros del equipo, algunos de los que han participado en los festivales en el pasado, sí, algunos traen tatuajes y sí hemos recibido crítica de parte de ciertos sectores de la iglesia en Latinoamérica. A algunos, a algunos les es molesto, a otros les es de tropiezo y bueno, hay mucho diálogo y mucha, mucho ruido en cuanto a esto. Entonces, esto respondiendo a la pregunta de dónde viene esto, qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, la Biblia específicamente el texto que que usualmente se usa o que usan para decir que es pecado tener tatuajes se encuentra en Levíticos 1928. Y esto es lo que dice el texto Levítico 1928. Dice y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Dios Jehová. Fíjense lo que dice, dice el texto en Levítico, dice no haréis rasguños. Aquí no usa la palabra tatuaje en vuestro cuerpo, dice por un muerto, dice ni imprimiréis. Imprimir algo, bueno, es como tinta en vosotros señal alguna. Las Biblias más recientes, aquí no aparece la palabra tatuaje porque esta, la palabra tatuaje entró en nuestro lenguaje alrededor del 1700 y algo. Quiere decir que en las traducciones más antiguas no existía. Y en las revisiones que se hicieron después, por lo menos en la Reina Valera, no se no se cambió. En algunas traducciones más modernas como la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, usan la palabra tatuaje. Donde dice aquí, imprimiréis, dice que no te tatúes o no uses tatuajes. Entonces esto, la preocupación es válida porque algunos dicen ahí está la Biblia, la Biblia dice que no te tatúes. Bueno, sí, pero Levíticos dice otras cosas también. Si tatuarte es pecado y déjeme, le voy a dar las dos cosas, le voy a dar los dos extremos. Le voy a hablar de lo que dice la Biblia y lo que no dice y vamos a tomarlo. Vamos a tomar el, vamos a dejar que el texto nos hable por sí solo. A simple vista, usted lee Levíticos 19, 28 y tú dices, bueno, ahí dice la Biblia que no te puede hacer tatuajes, que no te imprimas nada en el cuerpo. Ahí está. Bueno, sí, pero vamos a ver el contexto. Y ahí en Levíticos hay varias otras cosas que la Biblia también dice que no hagas. Entonces, si vamos a irnos por este texto y simplemente lo tomamos así, sin medirlo al valor de lo que es ley y gracia, entonces, bueno, tendríamos que tomar el texto completo. Levíticos, ahí mismo en ese capítulo, cuando usted estudia el contexto, mire lo que dice el 19, dice no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Quiere decir que si tú vas a guardar el verso 28 de no tatuarte, entonces también debes de guardar el texto completo. Sí, y no te puedes poner vestido mezcla, mezcla de hilos. Quiere decir que no puedes mezclar poliéster y algodón. Ahí por ese por esa regla, entonces todos somos pecadores, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes en este mismo momento en sus vestidos tienen liga de hilos, algodón, poliéster, seda, etcétera. Entonces la mayor parte de las camisetas hoy en día son son de más de un de un tipo de hilo. Entonces en ese caso estamos todos en pecado. El verso 26 dice no comeréis cosa alguna con sangre. Entonces si usted come una hamburguesa, un hamburger o un bistec, entonces esto también está en pecado, porque la hamburguesa tiene sangre, bistec tiene sangre. Entonces por ese por esa regla estamos nosotros también en desobediencia, entonces también estamos en pecado. El verso 27 dice no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. La nueva traducción viviente dice no te recortes el pelo o la otra traducción, la nueva versión viviente dice no te no te cortes el cabello. Quiere decir que usted se corta el cabello. Si usted va a la barbería o al beauty salon, como dicen acá y le arreglan su pelo y se lo corta, entonces también está en pecado. Y si la barba se la corta, también está en pecado. Y si usted se rasura, quiere decir que no hay barba, también está en pecado. Entonces esto tendría que usted dejarse el pelo y en largo y dejarse la barba y en larga y no tocársela para entonces ir de acuerdo al texto. Entonces si usted va a obedecer este texto literalmente como está escrito fuera de pactos. Y usted va a ser obediente, entonces no solamente no se tatúe, tampoco use diferentes hilos en la tela, no se ponga poliéster o no lo ligue con algodón. Esto no coma hamburguesas, no coma bistec porque tiene sangre y tampoco se corta el pelo ni se rasura la punta de su barba. Porque si se la rasura o se la arregla, ya está en pecado. Entonces en ese aspecto quedamos ya todos bajo pecado. O sea, si tú no cumples todo esto, ¿con qué derecho puedes juzgar a los que se tatúan? Lo otro quiero decir es que estos textos levíticos, esta es la experiencia del texto, esta es la palabra que Dios le da a Moisés cuando el pueblo sale de Egipto. Y los egipcios tenían un montón de costumbres, ellos se rayaban y se hacían un montón de costumbres. Y dice que se rayaban por los muertos. Y aquí el texto dice claramente por los muertos. Y Dios le habla a Moisés cuando está en el desierto y le dice, ¿sabe qué? Todas esas cosas que practicaban allá en Egipto, todo ese tipo de cosas que hacían en Egipto, usted no la van a hacer. Usted tiene que ser diferente y esta es la ley que yo le voy a dar a usted. Y Dios le dio a Moisés la ley completa, ¿verdad? Pero la palabra dice que nosotros no estamos bajo la ley. Dice Romanos 3.19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice, todo lo que está en el texto, lo que tiene que ver con la ley. La palabra antigua se divide en ley y profetas y todo lo que tenga que ver con la ley. Esto si usted lo va a cumplir. Bueno, dice Santiago que si fallas en un aspecto de la ley, en un renglón, en un decreto, ya eres culpable de haber roto la ley entera. Entonces si la vas a guardar, tienes que guardarla completa. Pero la palabra de Dios dice aquí en Romanos 3.19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La pregunta mía es, ¿está usted bajo la ley? ¿O está bajo la gracia? Romanos 6.4 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos estos preceptos, todas estas reglas, regulaciones, prohibiciones, fueron dadas para los que estaban bajo la ley, por medio de la ley, para los que estaban bajo la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Habiendo dicho esto, vamos a lo que es sentido común. Y esto es lo que usted tiene que tomar en cuenta y respondiendo a la pregunta, es tatuaje que yo me tatúo, es pecado que yo me haga un tatuaje o no es pecado? Bueno, aquí es donde yo tengo que decirle, bueno, mire, primero usted tiene que tener en mente si lo que usted está haciendo glorifica a Dios, si es para bendición y edificación de otros o si es para tropiezo de otros. Y estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. No bajo condenación, no bajo pecado, 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 sino sabiamente estudiando y meditando y viendo qué es lo que conviene y no es lo que, qué es lo que no conviene. Yo tengo cinco preguntas aquí. Regresamos en unos instantes. Desarrollo Red. Transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica, puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo red. Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Primero, si tú te vas a hacer un tatuaje, tú tienes que pensar en esto. ¿Qué mensaje estás comunicando? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar por medio de un tatuaje? Hay mensajes que son negativos, que deprimen. Hay gente que se tatúa carabelas y se tatúa muerte y cosas raras, a veces cosas sensuales, etc. ¿Qué es lo que tú estás comunicando a otros por medio de ese tatuaje? Número dos, es indecente, promueve violencia. ¿Qué es lo que promueve? Primero, ¿qué es lo que comunica? Segundo, ¿qué es lo que promueve? Número tres, ¿qué sucede si lo que tú te escribes en tu cuerpo no te gusta en unos años? ¿Qué sucede? Porque usted tiene que pensar más adelante. Si usted se pone aquí, es como aquella persona que fue y le dijo a la esposa, mira mi amor, te quiero tanto que me puse tu nombre aquí y me lo escribí. Y ella lo vio y cuando él le enseñó le dijo, bueno, pero es que mi nombre no es María. Y dice, oh, me equivoqué, no es ese, es este que está aquí. Fíjese, el hombre se había ya puesto el tatuaje de una novia anterior y luego ahí le quedó. Y luego después ya tenía una novia nueva y se puso el otro tatuaje. Entonces tú no sabes, hay gente que se tatúa el nombre de otra gente porque, ay, cómo lo quiero y nunca me voy a separar y es el amor de mi vida. Y se ponen el nombre de estas personas en su cuerpo y luego después sucede algo, la relación no funcionó y mire lo que pasó, se quedó usted con el nombre. Esto, o hay gente que se tatúan cosas que son, que son, que verdaderamente, porque supuestamente están en la moda y luego pasa de moda y usted se queda con la marca y luego tiene que ir a hacerse una operación y le quedan las marcas en la operación, etc. Es muy posible que cosas que a ti te gustan hoy en día después no te van a gustar. Es muy posible que te vas a arrepentir más adelante de haberte hecho algo. Tienes que pensar en eso. La otra cosa es, interfiere con tu carrera y oficios. Hay oficios donde no te reclutan, no te emplean si traes tatuajes. Hay oficios que verdaderamente no habla bien, especialmente tatuajes visibles y marcas visibles. Entonces eso puede interferir con tu carrera y con tu futuro. La otra cosa es, lo estás haciendo por inseguridad. Porque hay gente que se tatuajan porque se deprimieron, porque se pusieron tristes por algo que le pasó. Lo dejó un novio, la dejó la novia o me fue mal y o tuve una emoción de algo. Y van y en la emoción por inseguridad se marcan y luego después se arrepienten de haberlo hecho. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta y sobre todo hay que tomar en cuenta si lo que tú estás haciendo glorifica a Dios o si es tropiezo para otros. Porque hay cosas que no son lícitas, pero no nos convienen. Hay cosas que no son lícitas, pero pueden ser de tropiezo para otros. Entonces yo no te estoy diciendo aquí lo que tienes que hacer. Verdaderamente la Biblia no dice en el nuevo pacto, no dice el tatuaje es pecado, no lo dice el texto que vimos viene de la ley y no estamos bajo la ley. Y lo otro que quiero decir es si tú no te tatúas, ten cuidado de estar juzgando a otros que tienen tatuajes. Porque en ese momento, en realidad, tu transgresión es mayor. En el momento que tú te sientas en la silla de juez y dices, mira, yo no estoy tatuado, yo soy puro, soy santo, pero aquel está tatuado. Tú no tienes el derecho de juzgar. Y los que están tatuados, esto, bueno, yo tampoco te juzgo, pero ten sabiduría, ten sabiduría con lo que haces con tu cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, espero que esto haya sido edificación para su vida, que por lo menos le aclare algo y le haya quitado alguna condenación y también le haya abierto los ojos en cuanto a decisiones que tú hagas en cuanto a tu cuerpo, con cosas que tienen que ver con el futuro. Sí, le recuerdo que se suscriba a este canal. De esa manera va a recibir notificaciones y selecciona la campanita, le van a llegar notificaciones cada vez que subo un video nuevo y cuando anuncio materiales gratis, muchas veces que pueden ser de bendición para su vida. Y recuerde, debajo está el enlace para que usted descargue, primero para que se inscriba en el curso gratis Jesús sin religión y también pueda descargar ahí el libro Jesús sin religión y vea los videos de cada capítulo y sea parte de la experiencia de cómo se fue escribiendo. Se ha ido escribiendo este libro y también una vez de una vez le voy a enviar el libro gratis 40 profecías cumplidas. Y bueno, espero que este material de Jesús sin religión sea de edificación para su vida y le abra los ojos de muchas áreas, muchas cosas que nosotros hacemos que verdaderamente han venido a nosotros por indoctrinación y por tradiciones humanas y no por la palabra de Dios. Jesús sin religión es un libro que va a abrir sus ojos y yo se lo estoy regalando otra vez. La información ahí está debajo, ¿sí? Bueno, bendigo su vida, seguimos conectados. Bendiciones de lo alto. Para más información visítenos en japeres.com Bendiciones de lo alto.